San Rafael Cantamos contrapunteao, contrapunteao, piano, piano poco a poco Que iba a pensar San Rafael que yo era tan peligroso Esto fue en coro sopando, esto fue en coro sopando entre apure y calabozo Venía yo de Camaguan, de sus fiestas patronales, medio entusiasmado y brioso De pelan copleros buenos, copleros buenos, saltaneros y famoso Traía la rima encendida con unos versos sabrosos Él me habló de sus virtudes, él me habló de sus virtudes de pescador misterioso Que sin arpón ni espinel, sin anzuelo ni atarraya cogía unos bichos grandiosos Mencionó sus correrías, sus correrías por estos llenos hermosos Y de tanto que le han cantado por sus hechos milagrosos Nos bajamos verso a verso, nos bajamos verso a verso al confiao yo malicioso Tocamos distintos temas de la música llanera y su estado lastimoso Cuando me habló del pasaje, si del pasaje, dije a Malaya perdono Y la voz te han el custodio pa' tramolear un moromo Cuando me habló del pasaje, si del pasaje, dije a Malaya perdono Y la voz te han el custodio pa' tramolear un moromo Le insistí que en Balmarito, aquí en mi llano tiene un hijo prodigioso Que de pañara montoya la trilogía de la pura y con José Alí que es el otro No se te olvide el catire, aquí en mi huarico de Ángel Ávila Tampoco si al escuchar a Reinaldo nombrarlos te importe poco Y trató de intimidarme hablándome de corcheas, de tonos y semitonos De matices, ligaduras, de matices, ligaduras, de portamentos y adornos Me dijo que en la materia tan solo reconocía este vez en calabozo Y me lanzó todo de pecho atormentándome todo Le dije mi tierra es grande, le dije mi tierra es grande Mi llano ha dado de todo El más humilde coplero es un baluarte escondido Mejor dicho es oro en polvo Resalta en conservatorios, conservatorios Y agigante en el entorno de su folclor nativista donde el rey es el dorobo Que más escuela que el llano, que más escuela que el llano Que nos va dando el aplomo Entre agudos del ordeño, entre agudos del ordeño Y el grave pitar del toro Yo no tengo un do de pecho pero en música llanera Sé que puedo hacerle un solo por ser la más pura y bella Sin desafinarle un tono Yo no tengo un do de pecho pero en música llanera Sé que puedo hacerle un solo por ser la más pura y bella Sin desafinarle un tono Sin desafinarle un tono